Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase, HMOKU y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. De la mano de MEXC vamos a analizar el corto plazo de Bitcoin y Ethereum. Para ver qué pasa. Aquí tenemos MEXC, comisiones más bajas, una competición de futuros que se reparte en un pool de premios de 5 millones de Tether. Pues muy bien. Así que... Quema de tokens de la plataforma, que hace que suba el precio. Los tokens se queman 3 millones en este trimestre. Y... Hall MX para tener la mitad de FIS. ¿Y cuáles son las FIS? Pues aquí las tenemos. 0.1 Maker y Taker de contado. Muy barato. Y 0.01 Maker de futuros. 0.05 Taker de futuros. O sea, lo más barato. Además de diferentes bonus por... Por depósito de activos. ¿Vale? El contado, pues para comprar y vender cripto. Los futuros, pues puedes elegir en función de lo que quieras. ¿Vale? Que no está mal. ¿Vale? Tienes más margen o menos margen en función de lo que tú elijas. Que eso está bastante bien. Nosotros evidentemente trabajamos con menos margen. Porque somos bastante más tranquilos. ¿Vale? En el futuro, pues aquí tienes apalancamiento como tú quieras. Hasta. Hasta. Bitcoin. Bitcoin de contado. Este es el gráfico. Lo hemos visto una vez más. Este es el gráfico diario. Fijaos. Tiene una figura muy interesante el RSI. ¿Qué significa? Pues el RSI tiene una figura. Vamos a colocarlo aquí bien. De el precio ligeramente alcista. El RSI ligeramente bajista. Para nosotros esto va a seguir subiendo. ¿Vale? No hay mucho cambio. O sea, no... Va a seguir subiendo. Y si fuéramos largo plazo. Y ahora mismo sería una zona interesante. Para toma de posiciones. Todo lo que esté por debajo. De la línea que le vamos a pintar. Es una zona interesante de toma de posición. ¿Vale? Por aquí. Bueno. En realidad. Estaríamos hablando de este nivel. ¿Vale? Pero bueno. Aquí. Podríamos irnos de aquí arriba. Aquí esta zona de los 44.500. Incluso bajar un poquito para abajo. ¿Vale? 43.500. 44.500. Esa es la zona. Para ver si eres cortoplacista. Pues el rango lo tienes claro. O sea, esta es la línea de tendencia. El nivel de los 40.000 dólares. Sería un poco la estructura. Veamos de largo plazo. Es decir. Si lo pierde. Pues cerramos posiciones. Y buscamos una caída. De un 10. 15%. Y ahí volvemos a tomar posiciones. ¿Vale? Volveríamos a entrar en la media de los 210. Entonces. Esto puede ser una figura. De fin de ciclo. De corto plazo. Tampoco una cosa exagerada. Pues seguramente sí. Seguramente esto es una figura. Una especie de figura de. Techo de mercado. Bueno. Pues acá. Ha llegado a los 50.000. Y se ha caído. Y a correr. Entonces. Como conclusiones. Mientras esté por encima de los 40.000. Va a subir. Si gira alcista. Supera otra vez. Los 43.500. 44.500. Pues seguirá subiendo. Hasta los 50.000. No hay que hacer mucho más. ¿Vale? No. O sea. A ver. Está. Está con un movimiento lateral. Alcista. Donde ahora. Está en la parte baja. Mientras no pierda los 40.000. Y no deja chance. Para comprar. Si nos vamos a un gráfico. De más de corto plazo. Vamos a quitar todo. Que esto es un. Se nos llena aquí de. ¿Vale? Si nos vamos más a un gráfico. De corto plazo. Pues esto. Digamos que podríamos ver. Perfectamente. Como es. El típico. La típica figura. De techo de mercado. De distribución. Que viene desde hace. Cinco semanas. ¿Vale? Estamos hablando. Desde que el máximo. Lo tenemos aquí. Prácticamente. El 4 de diciembre. O sea. Y se inicia. El 4 de diciembre. Y lo tienes. Ahora estamos. A 17 de enero. O sea. Un montón de días. Sin hacer absolutamente nada. Entonces. Ahora nos deja chance. Para comprar la parte baja. Pues aprovecha. Ya está. Y tenemos un RSI. Además aprovecha. Con una situación. Bastante interesante. Que es. Cuando tiene sobreventa. En gráfico de 4 horas. Se puede comprar. Sobreventa. 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 O sea. Quiere decir. Que nos deja. Bastante fácil. El que está. Mucho más fuerte. Es el Celi. ¿Vale? O sea. Ya. El ETF de Bitcoin. Que bien. Que bien. Ahora vamos al ETF de Celi. ETHN está mucho más fuerte. ¿Qué implica esto? Pues. Te vas aquí. A un gráfico semanal. Pues. Que. Este es el que nosotros. Ahora cambiamos Bitcoin. Por ETHN. ¿Por qué? Pues. Porque con Bitcoin. Ya está todo hecho. Prácticamente hecho. Y con ETHN aún queda. Cosas por hacer. Pues. Aprovechamos. Entonces. Este es el RSI. Estás ligeramente sobrecomprado. Gráfico semanal. Pero esta es la línea de tendencia. ¿Vale? Mientras siga por encima de esta línea de tendencia. Olvídate de hacer nada. Tú sigue. Tranquilamente al CISTA. En gráfico diario. Pues más. Se ve todavía más fácil. Entonces. En gráfico diario. Si quieres ser más prudente. Pues te coges. Esta línea de tendencia. De este soporte. Y dices. Mientras esté por encima de este soporte. Con un poquito de filtro. Los 1450. Estamos largos. Y ya está. Oye. Que sigue subiendo. Pues tienes. Este movimiento. Que te puede dar dinero. Corto plazo. ¿Vale? Entonces. El corto plazo. Para nosotros. Es mucho más interesante. Este es el corto plazo. Y Ethereum. Nos puede ir. A los 3000 dólares. Con lo cual. El objetivo es. 3000 dólares en Ethereum. Pues ya está. Ya está. ¿Vale? Ethereum. Si cae. ¿A dónde puede caer? Pues si pierde este nivel. De los 2450. Pues como mucho. Lo vemos bajando. A los 2100. Como mucho. Muchísimo. ¿Vale? Y ahí se volvía a volver a tomar. ¿Y aquí dónde llegaríamos? Pues volveríamos. En realidad sería esta zona. 2.100. 2.200. 2.100. ¿Por qué? Pues porque es. Aquí. Llegaría otra vez. A la media de los 200 días. Llegaría a esta zona de soportes. A antiguas resistencias. ¿Vale? Fijaos que si nos vamos para atrás. Pues ahí está esa zona de resistencia a soportes. ¿Vale? Entonces en el corto plazo para hacer trading es muchísimo más interesante meterle mano a Ethereum que a Bitcoin. Pero muchísimo más. ¿Vale? Tiene más margen hasta llegar aquí a los 3600 que fue el techo de la caída. No os engañemos. Aquí hubo una caída brutal. Desde marzo, desde abril del 2000, abril a junio del 2022. Muy rápida, muy perfecta. Y lo que está recuperando es todo eso y lleva prácticamente año y medio. Más de año y medio. Lo cual, pues, tiene tiempo. ¿Vale? Entonces, no está subiendo tan heavy como pensábamos. O sea, nos ha decepcionado un poco la subida. ¿Por qué? Pues pensábamos que iba a ser como más fuerte. O sea, como más... Más palanca, digamoslo así. O sea, en la aprobación del ETF de Bitcoin, jaja, jaja. Pues tampoco ha sido una gran cosa. Está bien, pero no ha sido. Era el trigger más relevante de los últimos años. Y, hombre, sí. Entonces, sí. Y, claro, lo deja un poco vendido. Porque en caso de problemas, las instituciones no se andan con hostia. Las instituciones venden. ¿Vale? Aunque otras pueden comprar. Pero ya se manejan volúmenes muy altos. ¿Vale? Ya hay un gran ballena. Los 11 TF serán 11 ballenas supertochas. Entonces, nos vamos a quedar con el serio. ¿Vale? O sea, esta es la línea de tendencia gráfico semanal. Perfecto. Este es el nivel que nos hemos planteado para comprar. 2.500. Sí, 2.500. El objetivo puede llegar a los 3.000. En este nuevo modelo, si pierde los 2.400, podemos irnos perfectamente a los 2.100. O sea, a los 2.200, 2.100. Y, si no queremos hacer nada, estamos antistas en gráfico semanal, incluso mensual. Y olvídate, durante todo el año 2024 hasta 2025, no hacer nada. Así que, cambiamos Ethereum por Bitcoin porque tiene mejor perspectiva. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros, os regalamos los cursos, más barato de imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que, esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, ahora estamos en freem.tech, donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos, ¿vale? Totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech, recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech, podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya sí que las podéis vender, pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que, son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal, ya está. O sea, que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal.